Estamos súper contentos y orgullosos de haber tenido la segunda edición de la Startup Competition de la Universidad de San Andrés. El 2018 ha sido un gran año para la Universidad de San Andrés en el ámbito de Entrepreneurship. Hoy tuvimos el Demo Day, donde elegimos a los mejores 12 proyectos para la final. Nos parece muy importante apoyar a los emprendedores porque creemos que son los que van a transformar nuestro sistema económico y llevar a la Argentina un sistema de la economía del conocimiento, la economía del siglo XXI. Sabemos que el talento está en Argentina, pero es necesario encontrarlo. Está buenísimo que se apoye el emprendedorismo y que los estudiantes conozcan que está la opción de emprender y de crear negocios nuevos. Estamos felices terminando la entrega de premios de esta segunda edición de la Startup Competition. Entusiasmados por la energía emprendedora, tenemos un ganador que fue Sync Mind Up. También tenemos el primer grupo de siete Startups a los que vamos a incubar. Sync Mind Up es una herramienta que va a ayudar al psiquiatra a generar buenos diagnósticos basándose en inteligencia artificial. Con el premio vamos a poder mejorar nuestro prototipo que hoy funciona precariamente y vamos a convertirlo en un producto comercial para que los psiquiatras puedan usarlo con total seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!